¡Suscríbete! 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 ¡Sigan disparando, fuertes! ¡Se está ahí! Mas pecho ¡Suscríbete! 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 No me dejes morir aquí Gracias, te debo una ¿Quién eres? Crane, me envía Spider ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Rice, pero estará bien He traído las cosas que estaba recogiendo para ti Me has salvado la vida Gracias, Crane Esto es algo que marcará la diferencia Sí, dime de qué se trata todo esto Anda, pensaba que lo sabías Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia Sí, el meteorito Sé dónde ha caído ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿Acaso tú no? Un meteorito cae sobre Harran Aparecen unos tipos con trajes anticontaminación Y dos días después la gente empieza a comerse a sus vecinos ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía Los hombres de Rice se la llevaron con mis muestras Iba a enviar a Spider a por más muestras ¿Podrías hacerlo tú? No Yo Yo ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde. Así los verás mejor. Aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador. Seguro que todavía funcionan. ¡Gracias! 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 Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien. Meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Espera. ¿Enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son Gádidos, de Orión. Pero reptilianos es un eufemismo aceptado. Aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos Gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Illuminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos. Pero ahora vas a poder detenerlos. Gracias a esto. ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí. Entendido. ¿Algo más? Calculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de Meteorito. Así que... ¡Tras ellos, soldado! ¡Mándalos al infierno! Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, David. 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 ¿Qué gusto verte acá?